Las ramas que se dan ahí arriba, esas ramas secas, son un nido de loros. Los loros han metido puros palos secos en esas huevas para hacerse un nido. Eso es lo que ocurre cuando una especie invasora afecta el ecosistema de otra especie nativa. Yo creo que a la larga esto va a ser un peligro, como todos los extranjeros. ¡Sale un peligro! La flor y fauna también se manifiestan. Bueno, aquí estamos. Las dos hermanas agraucarias en una zona totalmente industrial. Es lo único natural que tenemos en esta hueá de puro fierro. ¡Fuera de aquí, loro sorete!